bueno amigos qué tal cómo están los días buenas tardes buenas noches mira que vamos ya pues para el reservor que vamos de pesca son las seis de la mañana pues como ya empezó a cambiar el tiempo pues como pueden ver que está un poquito oscuro ahora también el otoño un mes ya va a ser otoño pero ya empiezan a bajar las temperaturas ojalá primeramente dios agarramos buenos peces tengan buenas capturas para mostrársela hoy no llevo el titán y de yuta hoy no llevo la lancha pues el botecito pues no lo llevo ahora no más voy a pescar de afuera como es una reunión con los muchachos a ver si llegan yo lo que van a llegar son como unos seis o siete a ver si llegan pues y al llegar ya no voy a seguir grabando para mostrarles de qué forma mostrar pescando y gracias por ver el vídeo por darle like por compartirlo con sus amigos por ahora ayuden me ayúdenme a crecer amigos se los pido por favor den el like que es comparto con los amigos bueno amigos nos vemos allá en el lago bueno y eso fueron otra pescando miren amigos una caña miriam línea para pescado 50 libras y un flotadorcito un destrocedor como solo pequeño y vamos a utilizar estos este como se llama una lombriz esta hermosa anaconda por lo general cuando son solo pequeño le pongo nomás un pedacito de lombriz pero está el loco un paso grande a ver si cae un buen bagre o un pez grande pues cualquier tipo de pez no me quiero pescar algo y muestra solo ustedes ese es el flotador miren está utilizando vamos a hacer el primer lance y en la otra caña vamos a utilizar un señuelo otra vamos a mostrar de qué forma vamos a estar y ahí vamos a dejar a ver qué sale vamos a dar y aquí estamos ya en el lago que estamos en el pambio aquí está atrás de miel el agua miren qué hermoso cuando mostrar pescando ahorita les voy a mostrar amigos de qué forma vamos a estar pescando vamos a comer como 10 minutos para allá este lado acá y vamos a ver qué agarramos amigos tienen que chula hasta cada vez y lo bonito que todavía no salió bien el sol está un poquito fresco todavía ojalá y si hagan buenas capturas el día de ahora me falta le muestro cómo voy a estar pescando en otra caña es una caña miriam light línea para fe de 10 libras y como que hay peces grandes la mujer el carrete un poquito flojo amigos para que no nos vaya a reventar la línea si pica un grande y acá tenemos un como dicen algunos esto se llama es un cast master lo pongo directamente al estorcedor voy a empezar con este porque exactamente con uno de estos fue que agarré el más que tiger el año pasado vamos a ver si sale algo amigos nombre sea de dios miren amigos que hermosa está carnal de utilizar yo le digo carnal de dos puntos ya que le meto lo solo por mediación así de esa forma queda mil en vez la lombriz con dos puntas de jaja y ahí hay entonces chula de carnada desea mi suerte ojalá y si agarramos algo vamos a esperar el pez que pique en otra caña estamos utilizando un señuelito chula de árje de árje de abril chula de árjes chula de arron chula de árje jajúr jajúr d Más que ya se fueron para allá No vieron para acá Ya grabaron cuando vienen para acá Vamos a ver si sale algo Aquí estamos pues viendo a ver que agarramos No sé mucho, llegamos a unos 15 minutitos Le hicimos un par de tiros Vean, no cayó nada Pero ahorita cae Jeje Un error fatal Miren, ese estrabo en la calle Se le pasa a cualquiera No, miren que hermoso está hoy Está un poquito opaco el día No está alumbrando el sol acá Pues por las nubes se ve que lo tapa Pero está hermoso Y se ve como que ya va a caer una tormenta Pues ya es tiempo Después de que llueva Ya casi Ya casi estamos en otoño Falta que No, falta un mes y medio Para el otoño todavía Pero Ya pues estos días Empiezan a bajar las temperaturas Acá en el estado de Utah Especialmente aquí Miren que estamos prácticamente en las montañas Ya miren que hermoso Ya pues están las montañas nubladas Como otro señuelo no me dio resultado Voy a utilizar este Este siempre me ha dado buenos resultados Porque tengo algunas que otras capturas Y Vamos a ver Si logra captar la cámara Como este Nada Ya se lo he mostrado en otros videos Pero Para las personas que no lo han visto Vamos a ver Si se O no le estás a agarrar la cámara Este Nada Muy bonito este señuelo Vamos a hacer el primer lance Con este señuelo Vamos a ver si Logramos sacar algo Con este señuelo amigos Ya tenemos ya Media hora aquí No hemos sacado nada todavía Pero Ahorita vamos a sacar algo Primeramente Dios Amigos Y Me enganché algo grande No sé que será Pero miren Miren Ay Se me desenganchó O puede estar Le aflojé la caña Y se me desenganchó Por si estaba grandecito Estaba por lo menos Una de sus 5 o 6 libritas Haber sido Un Masky Tiger Miren como me dejó El El señuelo Te vamos a Seguir tirando ahí mismo Ojalá Y si caiga A la Y si ya me alegré Mira amigo Que chula La naturaleza Pues va Los patos canadienses Miren que chula Y aquí tenemos ya A los amigos Que ya llegaron Está uno Aquí hay otros tres Estamos pescando Aquí con don José Y sus amigos Están miren Muchachos Está el primero El segundo Que enganchó Amigos Hombre Dios Todopoderoso Tiene que Tiene que Salir Hoy si Hoy si no le aflojo Amigos Se me fue No Ahorita Así que se había ido Hoy si no le voy a aflojar Amigos Miren Está grande Ahí voy Para allá Camarada Ahí me llega Para allá El pescado Eso de Por eso Es lo que Yo venía Ojalá Y si No trae Red No trae Red Miren Miren Chulada Amigos Ahí le voy Camarada Por ese lado Es un Masky Tiene como De 20 libras Chulada Miren Está grande Con unas 20 libras Yo creo Y ese Tiene que Enganchar Hace un rato Y lo enganché Con esta Con esta Línea Que nomás Es de Que nomás Es de 10 libras Mira camarada Hágase tantito Para un lado Porque Si lo ve El pescado Se me va a ir No quiero Que se me espante Ojalá Si lo saque Primero Dijo Que si Ahí Ahí la vamos A tener Y ve Como está Grandísimo No quiero Que Se me vaya A ir Y luego Y luego La Creo que La enganché Estaba usando La otra caña Y no No se puede Enganchar La otra La otra Ya la hubiera sacado Arrastrado Pero con esta Nomás tiene 10 libras ¿Quién se quiere Meter? ¿Quién se quiere Meter? ¿Quién se quiere Meter por aquel lado Para empujarlo Para acá Métanse 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 De cámara Para que me lo pude Para acá Ahí deja el teléfono Por ahí Yo estoy grabando Con él No No se le meta Métalo Por el otro lado Va Empúgelo 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 Uh sáquenlo, sáquenlo más sáquenlo más, ahí está, miren, amigos en la sierra de Ayota, amigos, sáquenlo más camaradas, si no se le va a ir, tengan mucho cuidado no, no, no lo maltrate esto es completamente ilegal miren, amigos, ahí está oh, lo cortó lo cortó, verdad quien me toma la foto por favor, con su teléfono luego me la manda miren, amigos miren, miren, póngale hasta allá hasta el final ¿cuánto aún tiene? un pie ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? 46 pulgadas 46 pulgadas chulada, miren y lo saqué con una línea de apenas 10 libritas, nomás que lo supe pelear ya tiene que ser devuelto ya al agua si no, no puede morirse no, nadie ha visto no, nadie ha visto, yo creo ahí está, mira ahí está ya miren, miren, amigos ponganse aquí si quieren para que tomen hagan la foto aquí, ve todos aquí, ve ponnos aquí de este lado de este lado me voy a escapar ahí está aquí, camarada ¿sabes? chulada, ve ahí está, mira como cuánto pesará lo medimos o qué traigan la cinta por ahí estoy, miren mira póngale hasta allá hasta el final cuánto tiene un pie cuánto tiene cuánto tiene 46 pulgadas 46 pulgadas chulada, miren y lo saqué con una línea de apenas 10 libritas nomás que lo supo de pelear no tiene que ser devuelto ya al agua no, no, no puede morirse apretame a lo menos tomó la foto ya ojo ojo y no te lo voy a reportar como ya no, no, ya no no, ya no ya no ese como se llama ese es un normal apartado foto o video de este pequeño pues miren amigos al agua se mueve este, vete este para el otro lado ¿estás grabando? no está vete, vete, vete está miren amigos chulada vete, vete, vete está miren chulada pues para ahí no se vaya a morir nuestro no chulada 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 ¡Gracias! Nos estamos dando opción Vamos a este monstruo Tenemos como 3 o 4 minutos debajo al agua ¡Vámonos! Ahí se puede ¡Gracias güey! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Ay, güey! Nos solta mutiramente a este pequeño señuelo Tiene como seis pulgadas este señuelo muchos me van a burlar porque este señuelo es muy grande yo soy un señuelo grande pero este señuelo yo le aseguro que es bocadito para el pescado que acabo de agarrar a su ratito vamos a ver amigos, a ver si con este saco algo trae primero un chulano un bagrecito miren amigos, ese se llama bagre cabeza de toro en español ¿se lo desengancha o lo desengancha usted? miren vegetales madrecito amigos, cabeza de toro para que ten mucho cuidado con estas espinitas miren esta, miren José vamos a ver vamos a desenganchar les trago todo esto póngala así como un poquito andale así miren aquí tenemos la captura del amigo José quiero una foto con él o que no, pocita ya que bueno porque no hay mucha del agua si está el lombriz se fue bueno amigos ahí tenemos ya el segundo el tercero del grupo el segundo amigo voy a hacer un bagrecito creo que no sea tan grande no, ojalá va a hacer un bagrecito yo creo oh si está medio está más grandecito que el que usted sacó camarada no creo que sea un tiger porque cayó con lombriz pero si está como de una librita yo creo ahí viene pues no, está más pequeñito es un bagrecito está casi del mismo tamaño que usted sacó miren está ve ven amigos es el mismo no es otro aquel aquel tuviera el anzuelo aquí ve este mire este está diferente ve se lo vamos a ir con todo el anzuelo porque no se va a morir amigo 6 está con todo o no otra está más grande trae un muestro va a ser un tiger como el que yo saqué no está chiquito así se sienten grande que jalan duro esos bagrec está la captura del amigo más que se fueron para allá nos vieron para acá ahí tiene chulada que la vamos a liberar o se la va a llevar para comer no vamos a liberar mira amigo ahí está se fue chulada amigos chulada 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 vamos a grabarlo para que vean que si eso se van al agua casi lo seco lo puso, dele vuelta para otro lado se va, se va, se fue, adios entra mi mascota, vamos a ver, mira come como tiene hambre, está enfermo esa patria no come, está enfermo vamos a ver que será, vamos a ver que es si ahí está, está como de mismo tamaño creo hace otro magre está apoyada el tercero, el cuarto del grupo captura, captura amigos, así como celebro la captura de un monstruo, puedo celebrar la captura de un baby monster también este es un baby monster, un bebé es un baby, a baby catfish es un baby bullet mi amigo es chulada el baby catfish como dice el gringo, bring me your own brother your own brother imagínate si me asegura que vaya bien agarrado para no perderlo aquí está bien caro, esto vale como 25 dólares con todos los impuestos el otro, pues lo perdí lo señor lo caro, lo perdí amigos trae repuesto, trae plumitas de repuesto aquí ve wow, que bueno vamos a utilizar este amigo, miren este pescado venía con un defecto de fábrica despintadito de kibe perdón este pato y pues como les dije pues lo voy a asegurar bien porque perdí el otro pues que me costó como 20 dólares que no te estoy perdiendo dinero y el otro lo que más me dolió es que no había agarrado ni un pescado todavía si ya agarré uno o no, pues ya, si se pierde pues ya digo yo pues ya descontar lo que vale también amigo vamos a a darle con este pues chulada miran ve el otro creo que va aquí, no sé, el otro anzuelo lo voy a poner aquí yo creo Francisco, pero les decimos Paco les decimos chicos también o Pancho pues el nombre se llama Chico Paco, Francisco, Pancho ahí trae ya el, el primero, ya había dado un peso o el primero en toda su vida camarada el primero en toda su vida, wow es la segunda la segunda no pues está bien, ya que importa, captura, captura camarada nomás no se vaya a espinar con ese porque trae unas espinas de los estrabos ahí quieres es un bagre es un liberación de su tiburón ah mire, un baby monster esos crecen mucho estos si ya para como 30 libras y ese se llama bagre cabeza de toro en inglés le dicen bujet bujet con D al final vamos a ver como nada pues a lo mejor no funciona muy bien acá porque como hay olas oh si funciona bien mire como funciona el pato agarra ese de una pata y lo tira también al agua oh le voy a quitar el destorcedor porque viene nadando bien raro si, pues le voy a quitar el destorcedor pues el destorcedor lo hace que de vueltas ahí está otra captura a ese otro bujet yo creo porque es otro bujet no jala muy duro este es un bujet bagre cabeza de toro si, un bagre cabeza de toro en inglés es bujet catfish otro bagre también amigos también la vamos a liberar porque está muy chiquito mire se va está haciendo una matazón de bagre no ya cuánto lleva como 3 o 4 ya no se escapó se escapó ah pues ya que no la próxima se va a caer alumbrando el sol ya en la montaña ya no hay neblina miren amigos nomás que no están picando los peces por las lanchas yo creo este dice bien temprano aquí más temprano lo que viene es traer las 6 por lo menos aquí para que hagan buenas capturas porque aquí en las lanchas ya no pican y van los muchachos en las calles miren ya tiene otro acabó como 4 ya no con ese no otro bujet miren pequeñito pero captura captura ahí está chulada oye desenganchen usted camarada para que para que va aprendiendo se trae el anzuelo casi por afuera yo creo más no se vaya si se trae por fuera el anzuelo miren si 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 cuando no va a picar con el anzuelo porque cuidado con la espinola no 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 agarra lo de la trompa primero y con la otra mano agarra lo aquí así oye lo agarró ya está bien ya miren chulada captura mucho al agua también el agua ahí va el agua se fue vamos ya pues al agua ya no regresas ok está muy chiquito tráeme tu hermano grande con otra de sus capturas otro bagrecito miren ya si lo piéramos puesto en un salto llegáramos un barrio ya no amigo audio también se llegamos a verlo como se saca esto agarrolo bien así agarrolo bien así como tiene ¿quieres? se engancha así agarrolo bien amigo si se va al agua el otro se fue el otro se fue se desenganchó está pues el sexto ya vamos a ir lo podemos sacar está pequeñito no está tan grande ya se fue yo creo si ya se fue yo creo sí porque no me siente el pezón de los plomos no se siente que jale el pescado pero vamos a ver si a veces así no ahí viene todavía ahí está ahí está está chiquito va a ser algún bagrecito oh si se fue mire mi pescado si trae uno no perdón el amigo este francisco y acá el otro amigo José también trae otro miren doblete señores doblete pequeños pero ustedes saben amigos captura es captura oye esos bagreles están buenos para caldo qué será era un bus o un tiger un bus están seguro que es un bus no si es un bus ya lo vi o es un bus un bus más grandecito yo creo ok espera una carpa ay chulada es una carpa no le voy a ir camarada aflojele tantito ahí al no aprietele más la cosa está muy flojo no posible que no esté muy apretado tampoco está grande la carpa vende pues el segundo monster fish del día señores está chulada de carpa no no una belleza chulada hombre este me espantó miren chulada amigos esta vez no la puedo agarrar chulada con la foto y ella con eso no también chulada y aquí también le hicimos el arreglo aquí el amigo nubio se llama verdad ahí está miren se llama arreglo carolina ahí está la cámara para usted tírale también si tiene que desengancharlo aquí el hombre si 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 no se ha enganchado una una espina de esas no chulada hay como tres que se engancha usted solo échale a lobo pues vamos a ver a ver a ver a ver a ver antes de que lo vuelva a picarnos el agua ya como el número 20 ya del grupo o más yo creo que el amigo lleva 9 el amigo lleva 12 llevo 6 9 y 6 15 más 12 27 y vamos ya 27 captura por todo amigo más que no le hemos creado todo miren chulada el 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 esto esto ya es tan bueno para caldo no más que no nos lo queremos llevar esto ya en un caldito ya se ven bien se tragó todo mi anzuelo este bueno lo voy a tener que dejar yo creo agua viene ya el número 7 ya lo alcanzo 7 ya mire veitame 7 se estragó el pescado y se estragó y se estragó un palo se me desenganchó el pescado y se me estragó un palo un palo un palo y se nosotra un palo y se nosotra un palo llámite que no se para ¡Suscríbete al canal! 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 Y en Tik Tok Las aventuras de JM